Durante esta semana, expertos realizan en nuestro país una auditoría externa para identificar las prácticas de pesca que se emplean con el atún aleta amarilla, pez dorado y pez espada. Apostamos hacia el aprovechamiento sostenible de la mano con la preservación de los recursos naturales. Esta es una apuesta en la que todos vamos a ganar, Costa Rica va a ganar, va a ganar el sector pesquero y sobre todo los consumidores costarricenses que van a llevar productos frescos a sus mesas. Uno de los compromisos tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos marítimos. Y si esta auditoría refleja o enseña algunas debilidades, seguiremos comprometidos para hacer reforzar esos esfuerzos y poder cumplirlas a cabalidad para lograr una certificación en unos próximos años. La valoración funciona como medio de consulta, tanto para compradores nacionales como internacionales que deseen adquirir productos sostenibles. ...cancados internacionales, sino una responsabilidad comercial conjunta. Por lo tanto, Canep, como miembro del Comité Nacional del FIP, apoya y respalda la auditoría internacional que se estará efectuando esta semana en Costa Rica. Según datos de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, Procomer, la exportación de estas tres especies alcanzó los 26 millones de dólares en el 2018. ... ... ... ... ...